Hola, buenas, ¿qué tal? La jornada de este jueves será de transición de cara a las altas presiones. De esta manera tendremos cielos parcialmente despejados durante la mañana en todo el territorio. Ya de cara a la tarde se prevé que esas nubes se vayan disipando, dejando cielos totalmente despejados en esta segunda mitad del día. Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado, tanto las máximas como las mínimas. Tendremos valores entre 13 y 24 grados en Vigo, así como en Redondela entre 13 y 23 en Pontevedra, 14 y 22 en Vila García de Arousa, 13 y 22 en San Xenxo. Los vientos soplarán de componente norte. Y hasta aquí la información de hoy. Disfruten de la jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!